Vamos, y lo habíamos mencionado, en Oruro se llevó adelante una feria para concientizar a todas las personas de usar bolsas plásticas. Con el fin de reducir el uso de bolsas plásticas, en Oruro se llevó adelante una feria de concienciación para que la población pueda acudir y depositar sus residuos sólidos en los denominados ecoladrillos. Ya hace dos meses atrás habíamos generado un plan de acción conjuntamente con la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de nuestro Consejo Municipal. En ese marco, una de las actividades identificadas para la presente gestión es precisamente desarrollar las ferias del Oruro libre de bolsas plásticas y que se materializa en la conformación de lo que son los ecoladrillos. El reto es que superemos algo más de 900 ecoladrillos. Estos ecoladrillos van a ir destinados a desarrollar protectores ecocercos identificados en la Héroes del Chaco, justo al frente de lo que es el Instituto. Y ahí hemos identificado por lo menos 50 arbolitos que están en pleno crecimiento, que están totalmente descuidados. No tienen su protector y estos ecoladrillos van a ir destinados a el diseño de lo que son sus ecocercos de estos 50 arbolitos que tenemos en este sector.